¿Por qué son tan importantes los 15 primeros minutos del día? Que una persona tenga autocontrol o no tenga autocontrol va a determinar muchísimo en su vida. El niño tiene que aprender a obedecer. Si no tengo autocontrol, no puedo educar en autocontrol. Hay que ser un poco inflexibles en esto, porque la pantalla está concebida de forma que busca la adicción. Mi nombre es Antonio Martínez y soy psicólogo, terapeuta familiar y especialmente soy pastor. Estoy encantado de estar aquí con Keren en esta entrevista. Muchas gracias Antonio por estar aquí con nosotros para hablarnos sobre el autocontrol. El control y el autocontrol no es una palabra que nos guste mucho en general. ¿Qué puedes comentarnos sobre ello y por qué es importante? Bueno, yo creo que la palabra control nos gusta bastante. El autocontrol a lo mejor no tanto. El control de alguna forma lo asociamos con dominio, con imagen, con posición, con estatus. Tener control del medio externo nos es agradable en general. El autocontrol es un control dirigido hacia adentro y ese ya nos queda un poquito más de problema, porque se asocia con dominio propio, con voluntad, con no hacer siempre lo que te apetece o hacer lo que no te está apeteciendo. Entonces ahí sí que te pide más a ti, ¿no? Lo otro, digamos, es lo de fuera, pero cuando hablas de ti, pues eso le pide un cierto esfuerzo. Lo cierto es que es un tema muy importante porque yo creo que lo vamos a poder ver a lo largo de la entrevista, a lo largo de este diálogo que vamos a tener, porque que una persona tenga autocontrol o no tenga autocontrol va a determinar muchísimo en su vida, muchísimo, el alcance, lo que consiga alcanzar en la vida, lograr sus objetivos, etc. Si no tiene autocontrol, desde luego va a tener ciertos problemas. Tú nos hablas, Antonio, de que el autocontrol es algo positivo. Entiendo que tú te refieres con esto a controlar nuestros pensamientos o lo que sentimos, ¿no? Pero la idea que uno tiene de autocontrol es que le quita un poco esa libertad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Epícteto decía, este famoso filósofo, decía que si no tenemos dominio propio, somos esclavos. No hay libertad si no hay dominio propio. O sea, justamente sería un poquito al contrario, ¿no? El dominio propio es verdad que limita tu camino, pero te lo hace más largo, te permite llegar más lejos. Hay un experimento que es muy conocido, que es el test de las golosinas o el test de la golosina, que es una prueba que se hizo en la Universidad de Stanford en el siglo pasado. Y, bueno, es bien interesante, ¿no? Se ponía a los niños delante de una golosina, por eso se llama así, ¿no? Entonces se les dejaba solo en una habitación y tal, con una golosina. Una golosina que fuera muy apetecible, ¿no? Y entonces se les decía, mira, si tanto tiempo estás sin tomártela, después vas a tener otra igual, ¿no? Entonces se grababa todo, claro. Entonces se veían los niños unos ahí luchando, ¿verdad? Ahí que querían cogerlo, pero no. Otros que estaban tranquilos, otros que directamente iban a por la golosina. Bueno, este experimento luego se siguió durante 30 años. O sea, a las personas, a los niños que habían vivido ese experimento, se les siguió durante 30 años. Y entonces se pudo ver que los niños que habían aguantado, que no se habían tomado la golosina, en comparación con aquellos que no habían podido resistir, por lo tanto habían tenido menos dominio propio, a pesar que luego había una recompensa, ¿no? Pues los que habían sido capaces de tener ese control, alcanzaban mejores notas académicas, 30 años, un estudio de 30 años. Se veía cómo alcanzaban a formar incluso hogares más estables, a nivel físico tenían menos sobrepeso, alcanzaban niveles de felicidad mayor. O sea, y en general su vida era mucho más positiva, que alcanzaban incluso también mejores trabajos. O sea, se veía un resultado claro, manifiesto, en ese estudio longitudinal que abarcaba esos 30 años. O sea, que se veía cómo efectivamente el dominio propio, claro, si me apetece, cogería el pastel, te restringe, pero al mismo tiempo te da una proyección muy importante a lo largo de la vida. Entonces, ¿el dominio propio es algo que nos nace de forma natural o es algo que también, porque el test de las golosinas era en niños de más o menos que edades? Sí, de 4 a 6 años. ¿Esos niños tenían autocontrol de forma natural o había alguna forma en la que ellos también habían aprendido a ejercer ese autocontrol? Bueno, vamos a poder ir viendo, según desgranemos este tema, que este tema tiene muchas ramas, ¿no? Pero vamos a ver que el autocontrol se aprende, que las normas intervienen, que la forma de educación tiene mucho que ver. Es verdad que también influye la personalidad del niño, el temperamento, su carácter, sobre todo la personalidad. Pero bueno, en esas edades que hemos mencionado ahora, en este experimento concretamente, sobre todo es el temperamento. No es lo mismo un temperamento colérico que un temperamento flemático, por ejemplo. Tiene más control un temperamento flemático. El sanguíneo, por ejemplo, también será más impulsivo que un melancólico. Un melancólico también puede ser impulsivo, ¿no? O sea, influyen diferentes elementos que ya forman parte de su sistema nervioso y endocrino, pero luego está el factor educativo. El factor educativo, como podremos ver, o sea, tiene un peso muy importante, muy importante. El autocontrol no es algo que se inculque en general en la sociedad. ¿Puede llegar a ser, a generar una cierta frustración a la persona, por ejemplo, por tratar de autocontrolarse o que otros ejerzan el control sobre él? Tratando de reprimir esa libertad, ¿no?, de lo que nos sale de forma natural. Esto que dices de la sociedad, la sociedad no quiere en absoluto que tengamos autocontrol. Bueno, la sociedad es algún ente así como difuso, ¿no?, pero toma forma en la publicidad, en los programas, la televisión, en todo lo que nos influye, ¿no? Normalmente no se favorece que se tenga autocontrol, se favorece tener control sobre nosotros, ¿no?, claro. Porque eso se traduce en consumo, en cosas, en fin, en movimiento de dinero sobre todo, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos llamados a tener un dominio, un dominio, un control, a nivel del pensamiento, a nivel de las emociones. Es muy importante esto, si queremos llevar nosotros el timón de nuestra vida. Si queremos que lo lleven otros, o permitimos que lo lleven otros, porque además nos sea más cómodo, más agradable y tal, porque entonces nos llevan por aquí y por allá, pues entonces eso es otra opción, ¿no? Pero si queremos ser dueños de nosotros mismos, realmente a nivel del pensamiento, a nivel de las emociones, de los sentimientos, de las actitudes, pues tenemos que cultivar ese control personal, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En la Biblia va a tener textos muy interesantes sobre esto. Y realmente es así, o sea, una persona que tiene el timón de su vida y escoge el camino que va a seguir, pues es una persona que sabe a dónde va a llegar. Si realmente nos movemos por las olas que nos rodean, pues somos como un barquito de papel que se va por aquí y a veces se hunde también, ¿no? Me ha parecido muy interesante el texto bíblico que mencionas. No sé si podemos desviarnos un poquito a la parte espiritual y nos podríamos comentar qué más cosas dice la Biblia acerca del autocontrol, aparte de este texto, qué información o cómo la Biblia describe el autocontrol, si es bueno, si es malo, cómo... Bueno, en la Biblia tenemos muchos textos sobre el dominio propio, muchos. No se habla de control o autocontrol, que esos son términos psicológicos que vienen después, ¿no? Que son contemporáneos con nosotros, pero el dominio propio, semánticamente, es lo mismo, ¿no? Y hay textos, por ejemplo, el mismo fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, y dominio propio. O sea, que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros ese fruto tan importante, que es el dominio propio, el dominio de uno mismo. De hecho, eso nos está diciendo que Dios no quiere dominarnos. Eso, teológicamente, es interesante, porque no tenemos... No creemos en un Dios que quiere dominarnos. No, no, no. Justamente Jesús dice que conoceréis la verdad y la verdad os libertará, ¿no? O sea, es un Dios que respeta y fomenta nuestra libertad. Y para que seamos libres realmente, evidentemente, el Espíritu Santo tiene como fruto que tengamos dominio propio, que seamos dueños de nosotros mismos, que nuestra vida la llevemos nosotros. Claro que el Espíritu Santo nos va a aconsejar, nos va a orientar sobre lo que es bueno, lo que es malo, va a iluminar nuestra conciencia, pero a mí me encanta eso, ¿eh? O sea, ver que Dios quiere que tenga dominio propio. No quiere dominarme. Me ama, no me domina, me ama. Y quiere que cultive el dominio propio, ¿no? Pero luego hay otros textos. Está la escalera de Pedro, donde... Que es una escalera preciosa, ¿no? Una escalera de diferentes escalones que va ascendiendo y dice añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. O sea, y el dominio propio está en esa escalera de desarrollo de la persona. No podemos llegar a escalones muy superiores si no tenemos dominio propio. Nos quedamos en las partes bajas de esa escalera, ¿no? Bueno, la parte baja de la escalera sería la fe, ya sería una cosa importante. Yo creo que no llegaríamos ni siquiera al primer escalón. Que el dominio propio está, podría decir, o podríamos decir que está en cada escalón, ¿no? O sea, tu experiencia de fe... Siendo el eje, ¿no? Si no es que ya no subes, ya vas por aquí, vas por allá, ya no tienes un camino realmente definido, ¿no? Pero luego hay más textos. En Tito, por ejemplo, Pablo habla de aquellas personas, de aquellos creyentes que son dueños de sí mismos. Es una expresión que viene a ser lo mismo, pero expresada de otra manera, ¿no? Pero es muy bonito. Una persona dueña de sí misma. Dueña de sí misma. No es esclavo de nadie. Es dueño de sí mismo. Y bueno, hay muchos textos. Por ejemplo, a Félix, cuando Pablo le habla del juicio venidero, del dominio propio y tal, se escandaliza, ¿no? Porque el dominio propio, claro, lee. Y lo que quería es poder hacer dentro de su poder, ¿no? De su posición, hacer lo que quería, ¿no? Bueno, o sea, la Biblia va a tener muchos textos y desde luego incluso coger una concordancia y leer textos sobre el dominio propio nos dan una visión maravillosa de lo que el hombre puede alcanzar teniendo un control personal. ¡Qué interesante! La palabra de Dios tiene textos para todas las partes y, en fin, todas las dimensiones humanas. Entonces, ¿el dominio propio se ejerce más que nada principalmente sobre la conducta? Bueno, normalmente es verdad que el dominio propio, por ejemplo, a los niños se lo exigimos a nivel de la conducta. Tienes que hacer esto, tienes que tal, y tú mismo tienes que... En fin. La conducta normalmente es un poco la reina, ¿no? Que es lo que vemos, lógicamente es lo que apreciamos, lo que vemos. Pero el control, el autocontrol, empieza sobre todo a nivel del pensamiento y luego va a seguir también a nivel emocional, a nivel de los sentimientos, actitudes, etc. Pero, en primer lugar, el pensamiento. Y hay que decir que cuesta mucho el autocontrol a nivel del pensamiento. Es el primer eslabón, digamos. Había un experimento también de la Universidad de Harvard que fue muy interesante porque se recogió una buena muestra de personas y entonces se les llevaba a una zona donde estaban aislados y tenían que hacer, simplemente, ser conscientes de su pensamiento. O sea, no divagar. O sea, no eso de que se te va el pensamiento y al final ya no tienes control de él. Si no quiera, o sea, lo que se le exigía a las personas era simplemente, podían pensar en lo que quisieran. Pero, simplemente, eso sí, tenían que ser conscientes de lo que estaban pensando. Conscientes de lo que estaban pensando. No es eso, se me ha ido la cabeza, ¿no? Vale, entonces hicieron este experimento y vieron que solo se había conseguido, cuantificaron el tiempo, o sea, cuando la persona ya decía, ¡Uy, se me ha ido la cabeza! Estoy pensando, he perdido el control, ¿no? Entonces tenía que darle a un cronómetro y luego se hacía una media de los tiempos que habían alcanzado las distintas personas. Y se vio que la media había sido de seis minutos. Solo seis minutos habían sido capaces las personas de mantener ese control sobre su pensamiento. Entonces los investigadores dijeron, ¡Uy, es muy poco tiempo! Quedaron extrañados. Dijeron, bueno, pues quizás es porque están en un medio así de laboratorio y tal. Vamos a hacerlo en su casa. Y entonces cogieron, imagínate el trabajo, ¿no? Con todas las personas, cada uno en su casa, y hicieron esto. Y vieron, se encontraron con que no se subió de los seis minutos. Solo las personas fueron, de promedio, capaces de mantener seis minutos. Pero luego se encontraron con otra cosa. Que el 30% de los participantes habían hecho trampa. Y se habían escondido el móvil para no estar teniendo que pensar y tener que estar ahí pendientes. Porque el 83% de las personas dijeron que había sido una experiencia muy desagradable. Estar pendientes de su pensamiento. Imagínate, Keren, lo que... Nos cuesta encontrarnos a nosotros mismos. Sí, sí, sí. Solo el pensamiento, ya mantener un control en el pensamiento, ya se hace dificultoso. O sea, que ahí está la clave. Porque luego de ahí vienen las emociones, los sentimientos, etc. Si no controlamos el pensamiento, pues ya lo demás difícil será. Tú como psicólogo, con todos los estudios de neurociencia que hay en relación al pensamiento, a la personalidad y todo eso, a nivel cerebral, ¿podemos ubicar el autocontrol en alguna parte del cerebro? Sí, 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 perfectamente. Nosotros, nuestro sistema nervioso central tiene tres alturas. Y de atrás hacia adelante. O sea, es como va de atrás, de la parte occipital, la parte del cerebelo, hacia adelante, hasta llegar al córtex prefrontal. Entonces tenemos la parte, lo que es el cerebro reptiliano, que es el que nos mantiene vivos, es el que vela por la respiración, ritmo cardíaco, etc. Y allí, digamos que esa parte de nuestro cerebro es imperativa. Necesito, necesito comer, necesito, en fin, es imperativa. Luego tenemos el sistema límbico, que está en el centro del cerebro, que esa es la parte emocional, afectiva, la actitudinal, etc. Y allí se ve el deseo, el me apetece. O sea, que podríamos decir que las dos primeras partes son necesito, en fin, de una forma imperiosa. La otra parte me apetece, lo deseo. Y eso pone en circuito la dopamina, en fin, hay una serie de mecanismos. Y luego tenemos la parte frontal, que esa es la parte que nos hace más humanos. Y es donde está el control de uno mismo. En la parte del córtex prefrontal tenemos cosas como es el control del pensamiento, el control de la conducta, de las emociones. Ahí tenemos la planificación, la organización, la resolución de problemas. Ahí tenemos el análisis, el juicio, tenemos la visión espiritual, las decisiones. O sea, ahí hay mucho. Nuestra identidad, nuestra personalidad, etc. Todo eso está ahí. Entonces, claro, la parte de atrás y de abajo pide, pide. Y es en la parte superior y más delantera de nuestro cerebro donde nosotros tenemos que tomar decisiones de control. Cuando la persona se deja llevar por las partes reptiliana y límbica, pues entonces, bueno, vamos dando tumbos. Pero estamos llamados a eso, a tener un control que nos haga que nuestra vida vaya por los derroteros que consideramos que son mejores. Hay un dicho muy popular que dice, querer es poder. Pero no siempre es así. Cuando uno lo traslada a eso, a la vida real, pues nos proponemos seguir cierta dieta, porque hay alimentos que no son buenos o que no se engordan, o hacer más ejercicio. Los típicos propósitos del nuevo año que la mayor parte, al cabo de unas semanas, pues normalmente se vienen abajo. Así que, ¿por qué es esto que nos ocurre? ¿Por qué es así? ¿Por qué querer no siempre es poder? Hay libros mucho del querer es poder, incluso a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel de negocio y tal. Bueno, efectivamente, el querer se convierte en poder si hay una decisión y hay una permanencia en el esfuerzo y hay una claridad de ideas. Y realmente el objetivo está bien dibujado en el futuro, y uno está bien movido hacia ello. El querer, muchas veces, es dopamina de un área que se llama área tegmental ventral, que estimula un núcleo, el núcleo accumbens, y entonces es un circuito dopaminérgico que nos lleva a desear a querer y tal. Pero, en absoluto, querer es poder. Querer es necesario para poder. Probablemente, podríamos decir, casi en el 100% de las ocasiones. O sea, tiene que haber una buena motivación, una motivación que viene de saber a dónde quieres ir, qué quieres de tu vida, cómo quieres ser, cuál quieres que sea tu carácter, tu personalidad. O sea, qué quieres construir. Entonces, eso es muy importante. Y ahí también interviene de una forma positiva la dopamina. Es la hormona y el neurotransmisor de la motivación. Pero, efectivamente, se necesitan esos otros pasos. La decisión, la claridad de objetivos, un deseo realmente vehemente, fuerte, para mantenerte en el esfuerzo. Si no, claro, si hay motivaciones, por ejemplo, como, yo que sé, de tipo un poco más narcisista, la imagen y tal, que no digo que no sea importante la imagen, efectivamente, lo es siempre. Pero cuando son propósitos así un poco, que no tienen una motivación consistente, realmente, normalmente se desdibujan al poco tiempo. Antonio, a veces hay días que nos sentimos con más energías para cumplir nuestros objetivos, para ejercer más esa consistencia en las líneas que nos hemos dibujado, que hemos proyectado para nosotros, para nuestra vida. Pero hay otras en las que claudicamos rápidamente, que a lo mejor estoy más tentado a hacer un poco más de mi libre albedrío, de hacer lo que me quiera y tirarme a la piscina y luego vienen los remordimientos muchas veces también. ¿Por qué hay días que estoy como más fuerte, otros días justo lo contrario? Sí, bueno, nosotros somos seres integrados, o sea, no tenemos el cerebro por aquí y los pies por allá. Es verdad que están lejos, pero todo está integrado. Y la palabra de Dios, de hecho, lo menciona. En diferentes textos, por ejemplo, Romanos 12, Primera de Corintios 12, etc., habla de los dones, habla de las diferentes partes del cuerpo y cómo estamos integrados, como ser global. Entonces, claro, una de las cosas que influyen mucho de entrada es el tema físico, el factor, el aspecto físico. Si uno, por ejemplo, no ha descansado, si no ha dormido, si va estresado, o sea, hay una serie de factores, si hace o no hace ejercicio físico. O sea, hay factores ya de tipo físico que van a influir muchísimo en el autocontrol. Luego también hay otras cosas. La alimentación, por supuesto. Por ejemplo, la persona que toma muchos pasteles, muchos dulces y tal, no se está ayudando precisamente al autocontrol. Y no digo ya porque los tome, sino porque cuando cargamos de azúcar nuestro cerebro, entonces es más fácil que sucumbamos, sucumbamos, entre comillas, a otro tipo de cosas que a lo mejor no nos van bien y que preferiríamos tener fuerza para no hacerlo. O sea, hay un tema de alimentación, un tema de ejercicio físico, el tema de la respiración, por ejemplo. La persona que tiene hábito de hacer ejercicios respiratorios y tal, le ayuda al dominio propio. Pero sobre todo el tema del descanso. Se ha visto que cuando estamos cansados, cuando estamos estresados y también cuando estamos aburridos, tenemos menos control. Tenemos menos control personal en esas tres situaciones. Pero luego también temas de autoestima. O sea, temas psicológicos generales, que eso sería muy amplio, pero que influyen que un día estés más animado, menos el estado de ánimo, estás deprimido, estás triste, pues parece que te quieres gratificar, entonces tienes menos... En fin, quieres hacer algo, no quiero hacerlo y tal, pero tu cerebro te dice, bueno, en fin, tampoco pasa nada, por una vez, no seas extremista. Mañana lo haces de otra manera. O sea, quiere decir, tu cerebro empieza a argumentar, porque el cerebro tiene esa característica, que tú le argumentas, pero te contraargumenta. Aunque seas tú mismo, te contraargumenta. Entonces, todo eso crea una dinámica que puede ser variable según los días. En este sentido, la persona que se mueve desde unos principios bien establecidos, que tiene una vida devocional, que tiene una relación con Dios, que tiene una espiritualidad sana, pues eso le puede dar mucha consistencia, en fin, no ser tan voluble o tan dependiente de otras cosas, de otros factores. Así que, si pudieras darnos una receta para ejercer el autocontrol, o sea, ¿qué factores deberíamos tener en cuenta para poder tener más dominio propio en nuestra vida diaria? ¿Has mencionado la parte espiritual, la parte física? Desde luego, nosotros podemos crear unas bases como unos cimientos, y diría unos cimientos del día, del día, no de la semana, del día, aunque efectivamente podría haber unos para la semana, podría haber unos para el mes, y podría haber unos para el año, y para la vida, ¿no? Pero siempre al final, todo se basa en el día a día, o sea, lo que realmente nos construye es lo que hacemos cada día. Entonces, el control, el control personal, el autocontrol, yo puedo orientarlo, por ejemplo, a no comer demasiado este día, por ejemplo, la persona que tenga problemas con esto, que bueno, le cuesta mucho controlar la alimentación, y entonces empieza a comer y no ve el final, ¿no? Por ejemplo. Y se puede sentir mal después, como decías, Keren, luego se puede sentir culpable, etcétera, ¿no? Entonces puede dirigir sus esfuerzos a eso. El problema es que nuestra mente, cuando dirigimos el esfuerzo a un determinado objetivo, ese objetivo se pone como muy central y casi, casi nos cuesta aún más. Nos agobia, ¿no? Sí. Entonces, es como que te enfocas ahí, te enfocas ahí, y es como un muro ahí, no consigues superarlo. Mientras que muchas veces, cuando tú creas el medio adecuado, para que eso no suponga una lucha tan importante, puedes vencer. Y me voy a concretar. Si una persona, por ejemplo, en el principio del día, dedica un tiempo para la reflexión, para meditar, para pensar en sí mismo, qué es lo que quiere de ese día, qué objetivos pretende, cómo quiere vivirlo, cómo quiere vivirlo en relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en el trabajo, se ha visto que la persona que dedica un tiempo a eso, tiene mucho más control sobre sí mismo a lo largo del día. Si esa meditación, esa reflexión, además es de tipo espiritual, y yo diría, incluso, si es bíblica, porque la palabra de Dios tiene, bueno, es una facilitadora tremenda para hacer reflexiones muy profundas sobre uno mismo, entonces, yo lo puedo ver, incluso en terapia, cuando trabajamos y establecemos unos protocolos, unas rutinas en el día, en el inicio del día, pues te das cuenta que la persona tiene mucho más dominio de sí mismo, y acaba el día también de una forma mucho más grata para él mismo. Entonces, el control, o el autocontrol, digamos que queremos ejercerlo sobre diferentes áreas, pero lo más importante son esos 15 primeros minutos del día, esos primeros 30 minutos del día, hay estudios, incluso también de la Universidad de Harvard, sobre la influencia, hay un artículo, que es el resultado de ese estudio, son, ¿por qué son tan importantes los 15 primeros minutos del día? Marcan muchísimo el rumbo y la fuerza con la que vas a cometer esa jornada. Claro, si a eso le sumas un descanso, o ración, en fin, normal, si, o sea, otras cosas, haces ejercicio y tal, pues todo eso va a ayudar mucho, ¿no? Esos 15 minutos es como, esos 15 minutos son como si marcaras el rumbo de la jornada. Si te parece, Antonio, podemos hablar un poquito acerca del autocontrol dentro de la educación, de la familia, porque seguro que a los padres les interesa mucho saber cómo podemos enseñar los padres, a los hijos que traten de ejercer ese autocontrol para que no sea simplemente impuesto, sino que también ellos mismos lo puedan gestionar. Bueno, primero hay que decir que el control externo, lógicamente cuando son pequeñitos tienes que ejercer un control externo, evidentemente, ¿no? Pero si el control externo es excesivo y sobre todo en edades que ya van avanzando, el control externo sirve durante un tiempo. Luego llega la adolescencia y los mecanismos de control externo rompen, ¿no? Entonces lo que queremos los padres obviamente es que lleguen a tener un control sobre sí mismos, que no estemos presentes nosotros. Pablo lo decía también a los gálatas, dice que os portáis bien, en otras palabras, solo cuando estoy presente, ¿no? Y eso nos pasa un poco a los padres, ¿no? Entonces, claro, lo que queremos para bien de ellos, porque entendemos la importancia del autocontrol, es que luego ellos se puedan autocontrolar y puedan tener unos principios, unos valores y se muevan en función de eso, ¿no? Bueno, lo primero que podríamos decir, Keren, es que no podemos enseñar nada que no hayamos aprendido. O sea, yo no puedo enseñar, no puedo enseñar matemáticas si no he aprendido matemáticas, ¿no? No puedo enseñar gramática si no he aprendido. Entonces, lo primero que tenemos que entender los padres es que tenemos que tener autocontrol. Si no tengo autocontrol, no puedo educar en autocontrol. Si mis hijos no ven un ejemplo en mí, en el sentido de que tomo las riendas de mi vida y que no soy, en fin, una veleta según el viento sopla por aquí y por allá, según las apetencias y deseos, pues entonces difícilmente le voy a transmitir eso. Porque como muchas veces se ha dicho, ¿no? El ejemplo grita más alto que las palabras, ¿no? Entonces, hay personas que a lo mejor están con una adicción, que tienen, y el hijo ve que hay un descontrol ahí, o sea, que realmente la persona es un poco esclava de estas situaciones, se mueven unos parámetros que no son de dominio propio, pues entonces va a ser muy difícil, ¿no? Eso es lo primero, el ejemplo. Y luego hablaríamos, por ejemplo, de las normas. Cuando los padres ejercen unas normas razonables, y razonadas, o sea, porque las normas no solo tienen que ser razonables, tienen que ser razonadas con el niño. Es verdad que el niño a lo mejor no entiende el alcance de la norma, eso puede ser, pero todo lo que sea un intento de razonamiento, de comprensión, educa, educa al niño, le va creando concepto, a lo mejor no lo entiende en ese momento, pero vamos sembrando. Y que las normas sean eso, razonables, razonadas, lógicas, que haya unos límites adecuados, eso ayuda mucho a que luego el niño tenga autocontrol. De hecho, hay cuatro estilos educativos, que están conceptualizados muy bien, y precisamente el que se llama el estilo autoritativo o autorizativo, es justamente donde hay mucho cariño, pero hay normas claras, bien perfiladas. Se ha visto que los modelos permisivos, o los autoritarios, generan muy poco autocontrol, muy poco autocontrol. El autoritario genera mucho control externo, pero durante un tiempo, como decíamos, y los permisivos, nada, generan una personalidad que no va a tener esa columna vertebral, emocional, cognitiva, ahora luego hablaríamos también de las tareas, las tareas también juegan un papel muy importante, los niños tienen que tener tareas, desde bien pequeñitos, claro, tienen que ser tareas adecuadas a la edad que tienen, no le vas a poner al niño de dos años a sacar la basura, evidentemente, pero cuando tienen ya una edad que pueden hacerlo, pues si sacan la basura, tal, se ocupan de esto. A lo mejor es recoger la mesa, a lo mejor, lo que sea, pero, y hay tablas muy interesantes estudiadas ya para cada edad, y cuando un niño crece cumpliendo un rol, sabiendo que tiene unas responsabilidades, que pueden ser muy sencillas, pero eso ya le marca, ya le marca un perfil personal, de tener un criterio, saber eso tiene que hacerlo, hacerlo cada día, las cosas que hacemos cada día, pueden ser muy sencillas, pero las cosas que hacemos cada día marcan nuestra vida, y marcan nuestra personalidad, más allá de lo que hacemos, el hecho de, puedes hacer esto, puedes sacar la basura, y eso, qué importancia tiene sacar la basura, parece que es una cosa, no va a trascender en tu personalidad, pues sí que trasciende, porque estás siendo responsable, recoger la mesa, fregar los platos, etcétera, etcétera, son muy importantes, entonces, estas cosas influyen, e influyen muchísimo, a la hora de que un niño pueda tener ese control, ese control personal, ese dominio propio. ¿Y hay alguna relación entre un niño que es más obediente que otro, y el autocontrol? Bueno, el tema de la obediencia, sobre todo si es una obediencia, como decíamos, razonada, de por qué se le dice al niño lo que tiene que hacer, la obediencia sería parte de las normas, de seguir unas normas, o incluso ya fuera de las normas, aparte de las normas, en un momento determinado, el concepto de obedecer, es muy importante, el niño tiene que aprender a obedecer, si no aprendemos a obedecer, luego no tenemos el control para obedecernos a nosotros mismos, o sea, yo me mando, pero no me obedezco, yo me mando desde el córtex prefrontal, pero mi sistema límbico se revela, y al final son los deseos, las apetencias, lo que realmente me gusta hacer, y simplemente no. Entonces, la obediencia, y el autocontrol, podríamos decir que está, está muy relacionado, muy relacionado. También en el tema de la obediencia, pues, muchas veces tiene que ver, eso creo que los padres, todos nos vamos a sentir ahí muy identificados con eso, con la espera, por ejemplo, quiere un niño tal cosa, pero tú no se lo quieres dar en este momento, no consideras que sea el momento de tomar ese helado, tomar lo que sea, ¿no? Entonces, cuando el niño aprende a obedecer, en la espera, cuando aprende a obedecer, en la frustración, porque claro, en la vida, estaremos totalmente de acuerdo todos, ¿verdad? En que no tenemos todo lo que queremos, en el momento en que lo queremos, ¿verdad? No, eso no es así, la vida no va así. Entonces, a veces tienes que esperar, otras veces no lo vas a tener nunca, y no te puedes desestructurar, porque no tengas eso que te gustaría, ¿no? Entonces, la obediencia, que muchas veces tiene que ver con eso, con la capacidad de frustración, que es uno de los índices más importantes de la salud psicológica, la persona que tiene capacidad para frustrarse, no es que sea una persona frustrada, ¿no? Pero se frustra ante cosas que desea, pero en ese momento no puede tenerlas. Eso tiene que ser compatible con mantenerte, pues, contento, en fin, que no te desestructuras. Entonces, la espera, la capacidad de frustración, todo esto está relacionado con la obediencia, ¿no? Muchas veces. Y eso va a generar autocontrol. Esa espera es una siembra. Ese niño que llora porque quiere tal cosa, no pasa nada, puede llorar, es bueno para la laringe, para los pulmones, el paréntema pulmonar, la expansión, en fin, no pasa nada, no es nada grave, dentro de lo razonable, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, esa capacidad de frustración, esa espera, esa demora, esa obediencia, eso es muy bueno para la construcción de un carácter. Estoy pensando que precisamente eso es lo que Dios también muchas veces hace con nosotros, ¿no? En nuestra vida personal. Cuántas veces no oramos o estamos pidiendo por algo y tarda y puede llegar a ser frustrante y sin entenderlo. Pero supongo que también entra dentro de la educación, igual que nosotros lo hacemos con nuestros hijos, Dios también lo hace con nosotros. Dios es el gran educador y efectivamente no es el señor que se disfraza de rey mago y... No, no, no. Él sabe lo que es mejor para nosotros y a veces la espera es uno de los elementos educativos más importantes, ¿no? Hay un psicólogo estadounidense de origen israelí, que fue premio Nobel por un tema de economía y él tiene lo que se conoce como los dos sistemas de Kahneman y habla de cómo nosotros cuando vamos por la vida y enfrentamos un deseo, algo nos apetece y tal, el cerebro funciona con dos sistemas, ¿no? Uno es el que viene automático, yo deseo, yo quiero, me apetece en este momento, tal, ¿no? Y luego otro que es más lento, que tiene que ver más con el córtex, que es el que impone ya unos principios, unos valores y tal, ¿no? Y él menciona, viene a ser un poquito lo que hemos comentado antes, ¿no? Pero este autor, que es muy reconocido en esta área de la motivación, dice qué importante es que cuando llega el estímulo al cerebro, que primero es más rápido, coge la amígdala cerebral y luego va a esa parte de la dopamina, pues eso que es un poco más rápido, que dejemos incluso pasar un poquito de tiempo para que intervenga la parte más cognitiva. De hecho, se ha visto que hay como una especie de desfase de unos tres, cuatro segundos entre una cosa y la otra. Y entonces a veces, eso que se ha dicho a veces de contar hasta... Es verdad. A veces contar un poquito da tiempo... Bueno, hay otras técnicas quizás mejores, ¿no? Pero eso, de alguna forma, ilustra lo que ocurre en el cerebro, que dejar pasar un poquito de tiempo permite que pueda entrar en un trabajo efectivo otra parte de nuestro cerebro que nos ayuda más a la hora del control del dominio propio. Y en relación al uso de la electrónica, ¿tiene alguna relación con el autocontrol? Bueno, ahora que todos los niños y los adultos también no hacemos más que estar ahí, en el teléfono, en la tablet... Las pantallas. Sí. Sí, yo creo que todos los padres desembocamos al final el tema de las pantallas porque es un lugar de batalla, ¿no? Realmente hay una cosa que es muy importante. Habría quien diría que es una batalla perdida, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no es una batalla perdida y creo que tenemos muchas cosas a hacer. Esta sociedad, desde luego, volvemos al tema del entorno, ¿no? Yo recuerdo el texto de Romano, ¿no? De Pablo, cuando dice no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, ¿no? Y claro, esta sociedad es que tiene mucha capacidad para que la persona se adapte, se acabe adaptando. Un pensador decía que todos nacemos originales y morimos copias. O sea, y es que es así, o sea, sales, naces original, eres único, eres tal, pero luego te van amoldando, te van amoldando, ¿no? Pero el texto bíblico dice que podemos renovar nuestra mente, ¿no? Entonces, en el tema de la pantalla, una primera cosa que es muy importante es que tenemos que fomentar a nivel educativo y a nivel personal también el orden en el tiempo. O sea, nosotros conocemos más el concepto del orden en el espacio, ¿no? Mi despacho está desordenado, se ve enseguida. Si una cocina está desordenada, se ve enseguida. Si está ordenada, también se ve igualmente pronto, ¿no? Y el orden en el espacio es algo que se hace evidente. Pero un orden incluso más relevante, sin quitarle importancia, el orden en el espacio, pero un orden aún más relevante es el orden en el tiempo. La persona que no tiene ordenado su tiempo, el tiempo se va, se esfuma. Es como el agua, ¿verdad?, que decimos entre las manos. O sea, se escapa. Y entonces no alcanzas lo que quieres conseguir. Y al final te queda una sensación, pues sí, de mal, ¿no? Porque el día ha sido un vaivén, ¿no? De divagación, de automatismos, de cosas, en fin, y el tiempo se ha ido. Entonces, tener un orden en el tiempo es capital. Y a los niños, ¿verdad que les decimos, oye, tienes que recoger esto, aquello y tal, ¿no? Igual que les decimos esto, tenemos que ayudarles a tener un horario. Tener un tiempo repartido de una forma inteligente. Y las pantallas, que aportan mucho y bueno también, pues tener un uso en un tiempo determinado y con una finalidad determinada. Y pueden jugar tanto tiempo, etc. Pero hay que ser un poco inflexibles en esto. Porque la pantalla está concebida de forma que busca la adicción. De hecho, a mí me indigna, tengo que decir, me indigna cuando veo un anuncio en un periódico, en una web, y tal, donde hablan, este juego es realmente adictivo. Y lo ponen como algo positivo, o sea, como algo, qué bueno debe ser para generar adicción, ¿eh? Es terrible esto, es terrible. Bueno, pues, como las pantallas están concebidas para eso, porque suponen muchísimo dinero, muchísimo dinero, entonces tenemos que intentar poner unos límites razonables. Pero, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta la naturaleza de la labor de la pantalla. La pantalla está concebida para estimular nuestros cerebros con tres cosas fundamentalmente. Una es el color, otra es el sonido, y la otra es el movimiento. O sea, todos los videojuegos, todo está concebido sobre todo en función de esto. Esas tres cosas estimulan el cerebro de una forma tremenda, tremenda. Y lo peor no es que estimulen el cerebro, porque no es malo estimular al cerebro con imagen, sonido y movimiento. Es porque quitan capacidad de reflexión. O sea, hoy en día no se busca que la persona reflexione. No, no, es que reciba estimulación, reciba estimulación, y esa estimulación se convierte en ese circuito dopaminérgico, en consumo, en acción, en determinadas direcciones, ¿no? Entonces, de lo que adolecemos las personas hoy en día, y adolece mucho el tema educativo y tal, es que tenemos que fomentar mucho la reflexión. Tiempos de reflexión, tiempos de comunicación, tiempos de plantearnos. Incluso vemos una película con nuestros hijos, y a veces valdrá la pena parar la película y decir, oye, ¿y qué piensas de esto? ¿y qué tal? Pensar, porque está hecho todo de una manera donde los movimientos, los tiempos de las imágenes, es todo tan rápido, porque no interesa que, simplemente que sintamos. La emoción y la sensación es la reina, pero no la reflexión. Y yo me acuerdo, y hago muchas veces alusión a esto, Tierno Galván, el político, en fin, que era muy valorado y una persona muy respetada, decía que nosotros tenemos que leer los libros como beben las gallinas. ¿Y cómo beben las gallinas? Cogen el agua y luego levantan para que pase el agua, ¿no? Entonces decía, un libro tenemos que leerlo y luego levantar la cabeza y pensar. Bueno, pues eso con las películas y con todo. O sea, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que intercambiar criterios. Eso es muy importante. Y si hablamos en el medio educativo, qué bueno que incluso una vez a la semana, y hay sistemas que lo establecen así y lo plantean desde unas ciertas líneas educativas, que al menos una vez a la semana la familia se tendría que reunir, hablar de lo que ha ido bien en la semana, las cosas que se pueden corregir, todo aquello que se puede mejorar, las cosas que no se deben repetir o se debe intentar que no se repitan. O sea, facilitar la reflexión es algo fundamental. La Biblia dice, el mundo, el mundo pereció, hay un texto de Jeremías, dice, el mundo pereció porque no hubo hombre que reflexionase. Y Proverbios, Salomón, el rey Salomón, en fin, es el hombre más sabio que se ha entendido que ha ido sobre la tierra después de Jesús, dice, guarda la prudencia y la reflexión. Y eso creo que es clave en el tema de las pantallas y en otras muchas temáticas. A lo largo de la entrevista ya hemos visto como la Biblia está también mencionando aspectos sobre el autocontrol o el dominio propio, son sinónimos. Cuando potenciamos la parte espiritual, ¿el autocontrol deja de ser una carga? Es decir, ¿de alguna manera puede ser que salga de forma más natural sin tener que ejercer tanta presión sobre mí mismo? Un poco en relación con algo que hemos ido comentando, ¿no? Pero pienso que podemos efectivamente ampliar un poquito este aspecto tan importante. A mí personalmente me gusta mucho diferenciar dos conceptos. Uno es la fuerza de voluntad, ¿verdad? La fuerza de voluntad sería el dominio propio, el hacer las cosas que uno establece o quiere hacer, más allá de los deseos o de lo que le apetece. Y luego, por otro lado, la fuerza de la voluntad. Fuerza de voluntad y fuerza, la fuerza de la voluntad. Claro, la fuerza de voluntad es un concepto muy importante. O sea, nadie sin fuerza de voluntad puede alcanzar objetivos realmente nobles, altos, elevados, ¿no? Pero lo cierto es que no puedes funcionar siempre a fuerza de eso, de hacer lo que no te apetece, lo que no quieres, etc. Es como una especie, podríamos decir, que en el tren, ¿verdad? Que hay una palanca que cuando tú la estiras es de emergencia, ¿no? Porque claro, no puedes ir frenando el tren con la palanca de emergencia. O sea, la fuerza de voluntad es necesaria. Pero tenemos que ganar cada vez más para conseguir la fuerza de la voluntad. O sea, cuando tu voluntad se ve transformada, cuando tú ya no deseas... Imagínate una persona, por ejemplo, que tiene problemas con la pornografía. Y tiene que ejercer fuerza de voluntad para, si considera que no debe hacer eso, porque además tiene un perjuicio tremendo en el hipocampo, en el cerebro y en general. Ya no es solo un daño moral, es un daño también incluso a nivel anatómico y fisiológico. Esa persona entiende esto y no quiere, y ejerce una fuerza de voluntad para no hacerlo. Claro, no puede mantenerse ahí. Tiene que acabar teniendo la fuerza de la voluntad. Ya no quiero hacer esto. Porque mi vida se ha transformado, porque mis valores son otros, porque mis principios se mueven en otra dirección. Claro, eso tiene que ver mucho con la espiritualidad. De hecho, yo personalmente como psicólogo, como psicoterapeuta, muchas veces lo digo, y lo digo con toda convicción. Yo no he visto ningún fenómeno mental comparable con la conversión espiritual. Y yo veo, tengo la experiencia gratificante de en una terapia ver que una persona va mejorando, va creciendo, etc. Pero yo utilizo mucho la espiritualidad, evidentemente, como pastor, psicólogo cristiano. Pero es que te das cuenta de que no hay orientación psicológica, no hay ni conductismo, ni cognitivismo, ni modelo cognitivo-conductual, ni psicoanálisis, ni cualquier otra orientación humanista, existencialista o del tipo que sea, que pueda lograr lo que logra, por ejemplo, una experiencia de conversión. Donde se cambian los gustos, los deseos, donde realmente la persona se ve transformada. Cuando dice Pablo que aquel que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, te das cuenta de que eso solo es posible con la espiritualidad. La espiritualidad es la parte más elevada de nuestro psiquismo. Tenemos cognición, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos actitudes, tenemos deseos, tenemos una personalidad, etc. Pero lo más elevado, lo más alto, es la espiritualidad. Que, por cierto, no lo tiene ningún otro ser creado en la tierra, solo el ser humano. Y es lo que nos permite estar en contacto con Dios. Entonces, esa espiritualidad tiene un potencial enorme. Y a través de la oración, a través de la palabra de Dios, la lectura, la reflexión, te das cuenta de que las personas viven una transformación. Una transformación real que cambia la voluntad. Y entonces, claro, porque si no es que tendrías que estar luchando toda tu vida continuamente con una cosa. No. Si tú cultivas en esos primeros tiempos del día que decíamos, cultivas tu espiritualidad, y tienes en cuenta a Dios, y vas creciendo en esa dirección, te das cuenta de que cosas que te dominaban, dejan de dominarte. Y puedes vencer. Y eso a lo mejor no es una cosa de un día para el otro, pero es un proceso de crecimiento. En la Biblia se le llama santificación. Es un proceso de desarrollo de la personalidad, del carácter. Y eso es hablar de cambio de deseos, de actitudes, de no vivir desde el me apetece, no me apetece, ¿verdad? Porque ese es un rasgo muy malo para la personalidad, muy limitante, que deja a la persona siempre en su zona de confort, pero sin ningún tipo de crecimiento. Desde luego la espiritualidad es la piedra angular del crecimiento, del desarrollo y del autocontrol, en este caso. Por mi parte no tengo más preguntas, Antonio. No sé si tú quieres hacer algún comentario final, dejar algún mensaje para los que nos están viendo. Bueno, pues si tengo que expresar alguna cosa un poco como punto final, pues me gustaría leer una cita. Una cita que me gusta mucho. Es una cita de Ellen White, una autora realmente extraordinaria, que nos habla mucho de espiritualidad, de Jesús, y nos da unas vislumbres muy interesantes. Ella dice, Es un texto de un libro fantástico, el primer tomo, Mente, Carácter y Personalidad. Y realmente es así, esta es la experiencia que una persona puede alcanzar en su relación con Jesús. Y creo que cuando una persona vive esto o parte de esto en un proceso de irlo viviendo cada vez más y mejor, realmente su vida cambia, su vida es diferente. Y esa misma persona, antes y después, es como dos personas distintas. Porque una persona que vive con dominio propio, con control de sí mismo, y una persona que no, realmente es como dos vidas distintas. Entonces, ojalá que cualquiera de nosotros y cualquier persona que nos escuche o nos vea, pues pueda capturar la importancia de esa experiencia. Y pueda alcanzar en su vida ese dominio propio que le lleve a lograr los mejores y más bonitos objetivos. Muchas gracias por compartir con nosotros todo este tema tan interesante. Para mí ha sido muy revelador muchas de las cosas que has dicho que realmente no había reflexionado sobre todas ellas. Y deseo también que los que nos estén viendo puedan experimentar, no solamente la parte del autocontrol, porque según la conclusión que me queda, es que al principio sí que hay que ejercer cierta voluntad para proponerse, que es una meta, pero que también puedan experimentar esa transformación del carácter a través del Espíritu Santo de Dios, para que ese autocontrol sea ya parte de la personalidad y que pueda ser parte de nuestra vida, de manera que nos salga de forma natural una nueva persona que es diferente a los impulsos que tenía antes y que el carácter pueda ser digno del cielo, que es a donde nosotros todos queremos llegar. Pues creo que lo has resumido de forma maravillosa, porque es eso, finalmente. O sea, cuanto más se transforma nuestra voluntad, menos tenemos que luchar y más gozo y felicidad podemos sentir, efectivamente. Y al final nos encontramos con un Dios que quiere que seamos felices, quiere transformarnos. No nos quiere en lucha permanente, nos quiere felices. Para eso Él nos ofrece esa transformación. ¡Gracias! ¡Gracias!